Hasta cuando estudiamos nos entendemos. Y no lo digan muy duro porque me lo pueden robar. Tranquila cosita, nosotros nos vamos a encargarte de todo. Estos dos... me van a ayudar. Yo trabajo, trabajo, ¿eh? ¿Me comprendes? ¿Soy incomprendido? Ustedes son como almas gemelas, ¿verdad? Desde Balman y Robin no ve ya una pareja tan efectiva. Usted se mea sin conocida. Verla de nuevo me recordó el amor que tuvimos. Vamos mejor a un lugar privado los dos, ¡vamos yo! ¡Vamos! Recuerde, su cita es con la pensión por su Teletica.